Bueno, es que estamos aquí, ¿sabes qué? Estamos precisamente agradeciendo a las personas que se han comunicado a través de nuestras diferentes redes sociales. Y ha habido una persona, mi Ale, que de hecho nos escribió, bueno, me preguntó que si tú tenías una página de likes. Me preguntó, entonces, da tu página. Ahí en Facebook me encuentran Ale Durán, Durán con acento en la A, y automáticamente ya estamos en contacto. Es la página de likes, no les tengo que aceptar la solicitud ni mucho menos, nada más le dan like y ya podemos estar ahí en contacto. Y muchísimas gracias a las personas que se hacen presente a través de precisamente esta página. Ale Durán, y tú tienes varias redes sociales, ¿verdad, Pepe? Así es, mira, tengo una página de likes que es Pepe Barbosa, que precisamente ahorita me escribió Daniel Sánchez y me pregunta, oye, ¿en serio, en serio si eres Pepe del cafecito de la mañana? Así es, aquí estamos completamente en vivo y esa es mi página de likes. Muchísimas gracias por seguirme, gracias por comentarme, Pepe Barbosa, así me encuentran. Y luego tengo un Twitter, también un pajarito, tengo un pajarito que es Pepe Barbosa 44, ese es mi pajarito. Las personas que tengan Twitter y que sepan manejar también el Twitter, ese es el mío, ahí me pueden seguir. O bien un Instagram, Instagram es ahí para puras fotografías y es Pepino Moretone. Pepino Moretone, me encuentro. Pero son, en veces son peladas, ¿eh? Así es de que no se vaya a asustar luego. Así que ahí es para puras personas que no son tan persinadas. Sí, sí, sí. Oye, sí, porque luego nos quieren bloquear la cuenta o cosas así, o se molestan. Por eso mejor en Instagram. Ahí estamos, entonces esas son las redes sociales y por supuesto el cafecito de la mañana que en este momento estamos aquí conectados. Usted nos quiere escribir, mandar felicitaciones, comentarios, sugerencias, lo que usted quiera compartir con todos nosotros, con mucho gusto aquí lo hacemos público. Perfecto. Y en este momento nos vamos del otro lado del estudio porque Valeria Villalobos nos tiene otro excelente tip. ¿O qué nos tienes por allá, Valeria? Sí, ¿verdad? Es un tip. Buenos días. Hola, Valeria. Buenos días. Muchísimas gracias, chicos. Muy buenos días. Y bueno, yo sé que a todas las mujeres nos encanta tener el cabello largo y fuerte y para esto hay que cuidarlo muy bien. Aquí le traigo un consejo de cómo mantener el cabello así. Vamos a verlo. Fuerte y largo. Aunque el cabello solo crece 15 centímetros al año y es muy difícil acelerar ese ritmo significativamente, las vitaminas B, el beta caroteno y una dieta rica en proteínas puede ayudarte a maximizar el crecimiento. Mantén tu cabello a una altura pareja y siempre desenrédalo de las puntas hacia la raíz por secciones. En este momento, fíjate, nos acaba de llegar, mi Ale, esta revista, la nueva edición de Prasna Magazine. Una revista que está dedicada para todos los jóvenes, tanto de edad como de corazón, o si no edad, a lo mejor de corazón, sin que tengan un corazón joven, que quieran aprovechar todos y cada uno de los artículos que ofrece Prasna Magazine. Fíjate que vienen artículos bien interesantes sobre personalidades de esta frontera, que han hecho algún trabajo destacado, que han sobresalido ya sea tanto en el deporte, como en el entretenimiento, como en el arte. Ya sabes que aquí hay mucho talento en esta frontera, entonces aquí está esta revista. O bien las personas que vienen, por ejemplo, de fuera, o simplemente nosotros que vivimos aquí, queremos enterarnos de algún lugar que esté de moda, algún restaurante, lo que sea. Queremos aprender a lo mejor de música, queremos aprender un poquito sobre cine. Todo esto y más aquí lo va a encontrar dentro de esta revista de Prasna, que por cierto, dicen que como estamos ya próximos a lo que viene siendo Halloween y demás, pues están preparando una fiesta, una fiesta de Halloween. Más adelante vamos a darles toda la información. Aquí, por ejemplo, viene un artículo de este, dice, ¿cuándo qué? Cuando bailo, siento algo que no puedo explicar con palabras. Entonces, aquí está un poquito de, yo creo que de la experiencia, porque a muchos de nosotros nos podemos sentir identificados con alguno de los artículos, sobre todo por eso. Él es Luis Diego Geras Arellano, fíjate, tiene 17 años de edad, y su inspiración, su familia, su temor no poder bailar, su fortaleza, su actitud frente a la vida. Bueno, pues un saludo para este personaje y para todas las personas que han dedicado parte de su tiempo a formar parte de esta revista Prasna Magas. Oye, pues bien interesante, ahí está. Mira, Mayra Chávez. Ahí está. Bueno, ella, fíjate, estuvo conmigo en la prepa y en la... Sí. Órale. Bueno, pues aquí está. Oye, si alguien se quiere anunciar o quieren que les cubran sus eventos, bueno, pues aquí está. Aquí está, ahí está apareciendo. No, y con artículos bien interesantes, sobre todo, ¿eh? Sí. Para que la lean. Y en este momento... Vámonos con Elizabeth. Elizabeth Aguilar, muy buenos días, mija. Ya estás de regreso. Ahora, ¿qué nos tienes? A ver, cuéntanos qué información. Échale. Así es, chicos, pues quiero recordarle a la gente que se perdió este padrísimo programa, pues que puede revivir la repetición, por supuesto, en nuestra página del Cafecito de la Mañana, que es www.elcafecitodelamañana.com, en donde también pueden encontrar las recetas de coctelería, cualquier tip de belleza que se haya perdido, algún saludito, y toda la tremendísima perecida también, por supuesto, y las parodias divertidísimas. www.elcafecitodelamañana.com